...aproximadamente, se trataría de un vehículo, una Ford EcoSport, color negra, quien lo hacía de sentido cardinal de este a oeste. Aproximadamente dos kilómetros antes de llegar a Vionion, pierde el control del vehículo, produciendo dos vuelos aproximadamente, de lo que se está contratando, y la diligencia de llegó, que está realizando la gente de sumario de acá de la comisión de Vionion. El mismo era conducido por el señor Ciares Renzo Andrés, del Valle Facundo, con domicilio del Valle Facundo, de la ciudad de Wanda Col, acompañado en la oportunidad por la señorita Griselda Jamires, que en esta última fue trasladada a la ciudad de La Chioja. Lamentablemente se tuvo que lamentar el fallecimiento del señor Ciares Renzo Andrés, quien en este momento está siendo trasladado a la morgue judicial de acá del hospital de Vionion. No hay otro vehículo que haya participado, ¿verdad, comisario? No, es el único vehículo, él lo hacía acompañado, como les dije recién, él lo hacía en sentido desde Wanda Col a la ciudad de Vionion. Bueno, lamentable el episodio. Ahí se puede ver para aquellos que nos van escuchando y viendo, se pueden ver cómo ha quedado el EcoSport, totalmente destrozada, especialmente la parte de la trompa, y se entiende el lamentable deceso de este hombre, porque la mayor parte de los golpes en la camioneta están del lado del conductor. Ahí se puede ver que ahí es donde ha pegado con mayor violencia, después del vuelco. Comisario, muchísimas gracias. Sí, lo que se puede determinar es que estas dos personas fueron despedidas, que adelanto esto, fueron despedidas del vehículo. Así que tanto la persona de sexo masculino, que fue la fallecida, como la persona de sexo femenino. Ah, bien. Bueno, la persona de sexo femenino me dice que está aquí en la capital, que sería la mujer del hombre. Sí, aparentemente la pareja del señor. Aparentemente, sí. Claro. Bueno, y la situación de ella, ¿tiene algún dato de cómo está? Está de salud, bien de salud, así que fue trasladada por una mejor atención a la ciudad de Los Yojos. Ah, bien, perfecto. Gracias, ¿eh? Y toda su disposición por el que me deciden. Muchísimas gracias. El comisario Guillermo Maldonado, de Villa Unión, informándonos sobre este hecho trágico. Tenemos que sumar a una víctima fatal más. Ahí pueden ver lo de la camioneta, quedó totalmente destrozada. Pero mirá cómo quedó ahí la parte del capot, podríamos decir, ¿no? Con totalmente corrido. Es irreconocible. Sí, y todo justo, como decimos, Nico, del lado del conductor fue como que... Se pega más fuerte. Se pega más fuerte, exactamente. Toda la trompa destruida. La verdad que tremendo accidente. Y, bueno, estamos teniendo en estas jornadas, este, bueno, realmente trágico, como lo decía recién, pero varios hechos de tránsito, sinestros viales, que la verdad, bueno, comienzan a preocuparnos, creo yo también, de a poquito como que se va liberando todo, y volvemos, lamentablemente, a la normalidad del tema de los siniestros viales. Y en este caso, trágico. Bueno, y además, que ya lo vamos a ampliar a eso también, está un hecho que conmociona, como es la herida que sufre un chico de la recolección de residuos. Exactamente. Aquí en la capital de La Rioja. Un joven que estaba trabajando y, bueno, lamentablemente sufrió una lesión tremenda. En la pierna, ¿sí? Y, según el parte, indica que a primera hora de la noche del jueves, un trabajador del servicio de higiene urbana protagonizó una caída desde el camión en el que se prestaba a circular por avenida Ortiz de Ocampo, protagonizó y sufrió una grave fractura en una de sus piernas. El trabajador fue asistido por el personal del servicio de emergencias y trasladado a Alvera Barros, donde esta madrugada fue intervenido quirúrgicamente con éxito, se encuentra estable y se espera su evolución en las próximas horas. Es lo que, por ahora...